Te dice Cuando se calienta clorato de potasio KClO3 Se descomponen cloruro de potasio y oxígeno Cloruro de potasio, los dos tienen carga 1 Sería esto Y oxígeno siempre va de 2 en 2 Eso lo tienes que tener en cuenta Eso no está ajustado Hay la que ha liado el pollito Tendría que poner aquí un 3,5 Y ya está Con ese un bizcocho Está ajustado Calcula la cantidad de clorato de potasio Del 80% de riqueza en peso Que será necesario para producir Un kilogramo de cloruro de potasio O sea que aquí te dan esto Y tienes que calcular esto ¿Vale? Entonces Yo lo voy a poner en gramos Mil gramos De Cloruro de potasio Por Y ahora empiezo Un mol De Cloruro de potasio Cloruro de potasio es El cloro El cloro es 35,5 Lo saben los niños chicos Y el potasio 39 74,5 Gramos Ahora Lo voy a poner Aunque reaccionan mol a mol Para Ser consistente Un mol de cloruro de potasio Con un mol De clorato de potasio Y tengo que calcular La masa de clorato de potasio Así que digo Un mol De clorato de potasio Y Clorato de potasio Sería El potasio es 39 Más El cloro Que es 35,5 Más 16 por 3 122,5 ¿Esto cómo era? Moles no Gramos De clorato de potasio Entonces sería 1000 Por 122,5 Partido 74,5 Son 1644 Coma 3 Gramos De clorato de potasio Y ahora viene lo bonito Te dice Que cantidad de clorato de potasio Del 80% De riqueza en pez Es decir No Ahí está Que aquí te dan Lo puro Y tú tienes que calcular La piedra Al revés O sea Si el 80% De riqueza Te están diciendo Que hay 80 gramos De clorato de potasio Puro En 100 gramos De piedra Yo voy a poner piedra Porque Yo lo valgo Entonces Si quiero tener 1644,3 Gramos de clorato De potasio puro Necesito X gramos De piedra Por 100 Partido 6 2055,37 Approx Gramos de piedra De clorato Y ahora viene lo bonito Cuantos moles de oxígeno Se producen Y que volumen Ocuparán En condiciones normales Entonces Para calcular El número de moles de oxígeno Sería Si lo hacemos Todo en una línea Espera Si eso después 1000 gramos De clorato de potasio Por Un mol De clorato de potasio Que son 74,5 gramos De clorato de potasio Por Y ahora Un mol De clorato de potasio Reacciona con 1,5 moles de oxígeno Reacciona con Da lugar a Aquí he puesto KCL No, aquí sería KCL o 3T No, es KCL Si no, pero es 1,3,5 Es lo mismo Entonces aquí saco El número de moles De oxígeno Me están llamando Me tiene que poner ya La antifaz 20,13 Moles de O2 Y para saber lo que ocupa esto En condiciones normales Digo presión Una atmósfera Volumen No lo sé Número de moles 20,13 Algunos van a sexto litro Por 0,082 Por T Que es 273 Kelvin Esto va a dar 250 y pico Por ahí ¿Dónde va? Cala más 4506,3 litros 4506,3 litros Alá, agüí Gracias por ver el video ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias por ver el video